Hace menos de dos semanas, así lucía la Laguna Olmeca de la ciudad de Veracruz. Era 12 de marzo y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente acababa de inaugurar los trabajos de limpieza y recuperación del cuerpo de agua. Hoy en día, así se ve la zona. El agua tomó un color entre verde y grisáceo, huele mal y hay mortandad de peces. El nivel descendió más de 60 centímetros, tan es así que hay tierra firme donde antes abundaba el agua. El martes, lunes, martes, miércoles empezamos a ver un color medio raro en la laguna y dijimos, bueno, pues el calor, se sacaba de limpiada, se sacó el hirio, puede que algún, no sé, algún movimiento en la naturaleza, en la tierra, no sé. Pero el día viernes empezamos, todos los que caminamos aquí, empezamos a ver una disminución de la laguna. Los vecinos del fraccionamiento Laguna Real denunciaron la grave contaminación del vaso regulador. Todo inició porque fueron abiertas las compuertas localizadas sobre la avenida Miguel Alemán. Este sistema hidráulico sirve para desfogar la laguna en tiempos de lluvia. Sin embargo, esto ocurrió en plena temporada de calor. A esto se refieren los vecinos del fraccionamiento Laguna Real. Personas desconocidas abrieron estas cuatro compuertas, lo que provocó que disminuyera el nivel del agua de la Laguna Olmeca. Por cierto, las compuertas están a cargo del Ayuntamiento de Veracruz. Supuestamente, solo las autoridades municipales pueden manipularlas. Que bajara el nivel del agua provocó un grave daño al ecosistema. Las aguas residuales que no reciben el tratamiento adecuado en la planta del Grupo Más, van a dar directamente a la laguna miles de litros contaminados por día. Las consecuencias están a la vista. Al respecto, esto dijo Sergio Rodríguez Cortés, procurador de Medio Ambiente, sobre el tema de la contaminación. Lugares como este, que se supone lo que debemos hacer nosotros como autoridad es revisar que se cumplan con los parámetros de las descargas. Y lamentablemente, nosotros hemos estado haciendo monitoreos permanentes en esta zona y no cumplen con la norma, es decir, están descargando aguas residuales que están contaminando. A final de cuentas, sí es el municipio, es la empresa que está administrando este sistema de agua. Actualmente, la Procuraduría lleva a cabo trabajos de análisis de la calidad del agua para medir los niveles de contaminación. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.